Todas las obras del programa de mejoramiento urbano implementado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en los municipios por donde cruza el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec se concluirán entre el mes de junio y julio, siendo un compromiso que habrá de cumplirse, dijo el arquitecto Edmund González Sánchez, quien este lunes estuvo en representación de esa dependencia federal en la inauguración del Parque Lineal de la Colonia Hilario C. Salas de Acayucan, Veracruz. Ya en este próximo mes, a mediados de junio a julio, ya están quedando las próximas obras. La verdad, hemos tenido algunos contratiempos prácticamente, también por cuestiones climatológicas, a veces también de cuestiones materiales, sí, pero ya en este mes se están entregando ya prácticamente todas las obras, porque ya es un, ahora sí ya tenemos un compromiso que realmente ya deben de quedar. ¿Las deficiencias cuándo se subsanarán? Tal vez ahora sí al paso de que vayamos haciendo recorrido con partes de autoridades municipales, vamos a ir ahora sí haciendo un check-licks y ir marcando todo por subsanar. Entrevistado luego de acompañar a la alcaldesa Rosalba Rodríguez en la inauguración del Parque Lineal Hilario C. Salas de Acayucan, Edmund González Sánchez informó que Sedato invirtió en Acayucan 70 millones de pesos y 14 más en Sayula de Alemán. Aquí se invirtieron más de 70 millones, prácticamente con la remodelación del parque principal, de ahí del centro y lo que es el Parque Lineal, de aquí de la Colonia Hilario C. Salas. ¿Y en Sayula? En Sayula son 14 millones. ¿Por las tres obras? Por las tres obras, sí. ¿Y Cozulia, Mina? Cozulia, Caque, ahí sí desconozco, fueron seis obras de lo que se intervinieron en lo que fue Cozulia, Caque fue el municipio que tuvo la mayoría de las obras. Realmente el gran impacto que se generó ahí en Cozulia, Caque fue el mercado, que tiene más de 300 locales. La Secretaría realiza obras en Acayucan, en Sayula de Alemán, Oluta, Cozulia, Caque, Minatitlán y Sotiapan. Desde Acayucan, para el Corporativo Imagen del Golfo, informó Santos López Heldo.